No hubo nadie que escuchara mi dolor Cuando vino el frío congelando mi valor Cuando ya era tarde, hasta para rendirme Llegó tu mirada Cuando los silencios se apropiaron de mi voz Y mis sentimientos se olvidaron del amor Fuiste la esperanza, la que me salvó La que las ganas de vivir a mí me devolvió Esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo Voy a alejarte todo el tiempo permitido Quiero decirte cada día de tu belleza Voy a alejarte de la tristeza Porque te mereces lo más grande de este mundo Los mejores cumpleaños, los mejores desayunos Conocer el mundo entero de tus manos es lo que pido Y llenarte de mil flores por cada día vivido Y esto va para ti Y esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Carlos Rivera Elsa Enhorabuena a los dos, un beso Qué bien verte de nuevo Me encanta Un plató que para ti es muy conocido Oye, por favor Tú has sido asesor de Laura Pausini en La Voz Adultos Y de Malú en el kit Malú Qué lujo, por favor Ay, sé tanto de no verte ¡Me amor! Ay, Malú Ay, Malú Qué bien Y tú, emocionado de verlos Ay, que los quiero aplausos a todos Mira, qué lujo de plató, qué lujo de coaches Y por favor, esta maravilla Esta voz tan dulce, tan maravillosa Para mí significa mucho, como bien lo dice Seba Volver a verlos a todos Estar aquí en este escenario Donde hay tanto talento Gente tan hermosa Con tantos sueños Y feliz de estar otra vez aquí Nosotros felices Porque eres de nuestra familia Eso ya lo sabes Elsa, ¿qué te ha parecido cantar con Carlos? Yo, la verdad es que un premio Es un lujo Conocerle La canción es preciosa Y que haya querido compartirla conmigo Y con todo el mundo De verdad que estoy súper emocionada Y agradecida Bueno, yo creo que el que está emocionado es Fonsi Tu coach ¿Qué te ha parecido esta tu acción? Bueno, primero que todo Carlitos Papi, te quiero mucho Qué grande eres Qué vosarrón tienes, cabrón ¿Cómo canta, Carlos? ¿Cómo canta? Mira, quién lo dice Pero además, mira Nos venimos brillantes hoy ¿Eh? Fonsi Podemos hacer un dúo tú y yo Cuando quieras Venga, venga, sí Equipo Fonsi A todo lo que da Estaría muy bien Oye, por cierto de decir Esta canción La hicieron en inteligencia artificial Cantada por él y por mí No me lo creo Es que está en YouTube Te lo juro ¿Qué pasó? Han hecho en inteligencia artificial Esta canción Para ti, contigo y conmigo Bueno, bueno, pues mira Oye, usted Una cosita Ahora no le vamos a poner En el compromiso de cantar Pero por qué no Os emplazo A que la grabéis juntos Claro O lo que quieras ¿No? Dime dónde y cuándo Qué inteligencia artificial Ni qué leche No, no, no Pero si aquí se canta Claro Inteligencia la nuestra Un momento Primero que todo Gracias porque son los mejores Pero este no es el momento De Luis Fonsi Con todo respeto No es el momento No es el momento De Carlos Es el momento Totalmente es de Elsa Es el momento Bien dicho Exactamente Bien dicho La razón por qué La razón por qué estamos aquí Es porque Elsa Ha trabajado Ha luchado Y está aquí Porque se lo merece Porque lo ha hecho A base De amor De corazón De hacerlo todo De verdad Es que escucharte con Carlos Es brutal Porque es una canción Que la estás cantando En el tono de él Y te estás adaptando a él Pero con todo y eso Vuelvo y repito Lo llevas a tu mundo Con esa sabiduría Que a tus 19 años Yo hubiese querido Tener eso a mis 19 años Muchas gracias De verdad que Enhorabuena mi amor Te felicito Muchísimas gracias Voten por Elsa Voten por Elsa Voten por Elsa Gracias Esa cariño Ya has escuchado A tu coach A Carlos A todos nos tienes embelesados Así que vuelve con tus compañeros Y tú Carlos Gracias Gracias Muchas gracias Siempre que los quiero mucho Con el éxito Ahora nos vemos A ti Gracias 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 Gracias